Muy contento por volver, estaba en Buenos Aires, pero bueno, ahora vuelvo definitivo porque terminamos el campeonato y bueno, me invitaron acá amigos, digamos así, Pacalo, Pablo y Jorge, Jorge es mi pariente y Pacalo me crió desde chico, así que son amigos míos, me invitaron para un campus de tecnificación y estoy muy contento por dar un apoyo, una mano. Bueno, qué regreso soñado al país, digo, porque regresar, jugar en Salomones y ganar el campeonato nada más y nada menos a la Liga Nacional de Básqueto. Sí, digamos que me fue muy bien este año, redondo, porque el primer año que vuelvo a mi país y conseguir un campeonato con San Lorenzo muy importante, no es poca cosa, así que estoy re contento por cómo se obtuvo el campeonato y por cómo jugué durante todo el año. Digo, cuando pasa esto, solamente, bueno, todo está muy fresco, pero quedaste en la historia de la ciudad por ganar la Liga Nacional de Básqueto y también la historia de un club como San Lorenzo, que es la primera vez que sale campeón. Sí, fue, mirá, San Lorenzo no tenía básquet desde hace 30 años más o menos, sino más, creo que más. Pero nació un proyecto que también, bueno, saben todos que está Marcelo Tine de atrás, apostó fuerte y ganó y le salió bien. Estoy muy contento de haber participado a la Liga Nacional con San Lorenzo, que es una institución de las mejores que hay en el país y orgulloso por darle una alegría a la gente de San Lorenzo. ¿Cómo se dio tu llegada a San Lorenzo? ¿Cómo decidiste participar en la Liga Nacional en ese club? Bueno, uno siempre tiene la idea de volver al país, ¿no? Yo quería volver al país. Cuando uno se va, siempre tienes idea de volver y tratar de demostrar en su país donde nació y, bueno, nació esta idea, me la propusieron, la acepté sin pensarlo porque quería un equipo que pelea algo serio, es una institución fuerte y nació San Lorenzo y, bueno, no había más que pensar. ¿Existen diferencias entre, digo, el básquet europeo y el argentino? ¿Cómo fue esa adaptación? Sí, las diferencias existen, hay un poco, digamos, sí, son diferentes lo que digo yo, no se puede mucho comparar. Por ahí la calidad técnica de los jugadores es un poco más elevada allá, pero acá se juega un poco más fuerte, más rudo y no es fácil tampoco jugar acá. Así que hay que adaptarse como todo. Venir a transmitir también tus conocimientos a los más chicos. Sí, vengo a dar una mano, digamos. Vamos a ver si puedo ayudar desde mi punto de vista, desde donde estoy, y a la formación de algún joven.